Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Pues dale click para suscribirte. Y de paso, deja tu manita arriba. ¡Woohoo! ¡Vamos, Vinny Marvin! Aquí es, este es el hotel más rico, es más, es... ¿Cómo? No quiero, no, no, no quiero. ¿Cómo que no quieres? Siempre me llevas a la... Yo ya pagué, te aguantas. Si no, vas a dormir en el frío. Te cierro, te cierro. Espérate, ahí, ahí, ahí. Te cierro. ¡Ey, espérale! Te cierro. Si no, ¿hay pechugas? Obviamente, estamos en el hotel más lujoso de todo Minecraft. Ah, caracas. Aquí hasta puedes encontrar pechugotas. Esto parece escuela. Ah, caray. Ah, es que este no es... Esto parece escuela. Me equivoqué al hotel, Vinny Marvin. ¡No te vamos, gato! Este no es. ¿Pero qué estás haciendo, gato? ¿Qué estás haciendo? Este no es, este no es. Uy, 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 lo siento. Aquí yo no entré porque aquí todo cobran. Esto sí, Vinny Marvin. Ve, este hotel hasta hay para que compres cosas, ¿eh? Acá está, acá está. Este es el mero. ¡Mira, gato, aquí hay lentes! ¿Y tú ocupas lentes? ¿Compras unos lentes? No. Yo no tengo dinero. Oígame, no, joven. No. Ay, qué joven, ¿eh? Qué joven tan feo, la verdad. No, no, no. No te voy... No me voy a estar gastando mi dinero en ti, Vinny Marvin. Pero si ya hagas este en el restaurante y me trajiste el mío a mí a media florcita, bien. Es verdad, ya vayó el chicharrón. A ver, eh. Eh, hola. Qué deliciosas, Hot Talk, me has invitado a nuestra última cena antes de casarnos. Claro, están muy ricos. ¿Te gustan? Me encantó y más el detalle de la amapola, mi flor favorita. Qué bueno, querida. Estoy muy ansioso ya por el día de mañana. Sí, yo también ya quiero vestirme de blanco, casarme y ya estar junto a ti. Uy, tantos años que he esperado este momento y por fin me diste el sí. Qué emoción. ¿Se van a casarme, Vinny Marvin? No, en serio. ¿Tanto curioso, ¿eh? Dice que te inviten, ¿no? Que nos inviten a la boda. Oye, ¿ya tienes toda la lista de invitados? Ya, ya casi, pero quedaban dos lugares. No quisieron ir mis primos. Uy, le voy a hablar a mi primo segundo. Buenos días. Segundo el cartero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el primo primo? ¿Hay mito el cartero? ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes? Somos gato. ¿Cómo? Yo soy gato el nato y Marvin el marciano. Y soy padrecito también. Así. Por si gustan, por si quieren, ¿eh? Y yo solo como, yo solo como en las bodas. Sí, él es mi segundo. Pero oye, 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 cariño. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Hay que invitarlos con los dos cupos que tenemos. Y si quieren, él puede ser nuestro padrino, ¿no? Padrecito. Padrecito. Sí, sí. Nuestro padre. Ok, ocupamos. Ah, yo su padrino, yo su padrino. Me gusta la idea, ¿eh? Sí, yo padrecito. Habla tan rápido que se le traba la lengua a gato. Es bien rápido. Es bien veloz. Claro, claro, ¿me conocen? Sí, obviamente. Hemos tenido aventuras, pero creo que cada vez que te vas a tu mundo se te olvida. Sí. Como aquí. Ah, no, es que lo que pasa es que existen varios multiversos. Calvas, capaz encontraron alguno de los, de mis, de mis multiversíticos. ¡Wow! Este es el multiverso donde se casan. Claro, efectivamente, hoy aquí estamos celebrando nuestro, ¿cómo se le dice, cariño? Nuestra última cena de novios. Ándele, eso, chicos. ¡Oh, wow! ¿Por qué? Pues yo estoy, pues solo nos mandan la dirección por email craft y llega el padrecito Marvin y el padrino de bodas gato. Ah, claro que sí. Y pues como no nos gusta hacer más, más, más cuartito, porque pues somos cuatro, nos vamos. Así que aprovecho. ¿Cuál es? Es usar el código GAT110 en la tienda de Fortnite. Ok, entonces, ¿sí vas a ser nuestro padrino? Así es. Bueno, pues que empiece pagando nuestra cena. Vámonos, cariño. Ahí te la cargamos, te gato. Vámonos, corriendo, comando. Adiós, amigos. Adiós. Bueno. Adiós, Adi. Todo sea para, para ir a la boda, ¿no? ¿Entonces no comes pechugas? No, comemos hot dogs. No, gato. A comerse ha dicho Marvin. 346 minutos más tarde. Ay, mini Marvin. Segurísimo, segurísimo que es aquí. ¿Segurísimo? Sí, sí, gato. Te juro que es por aquí. Facherito, ¿eh? Ya te había visto, pero ya me había olvidado de cómo te veías de curia. Claro, claro. Yo soy el cura Marvin. ¿Curas este la fealdad? Porque yo ocupo una cura, ¿eh? Para ti, para ti. No, 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 la verdad, no fue buen chiste, la verdad. No. Va a tomar clases. Oh, oh. ¿Hola? Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí, llegando a tu bola, Sonic. Ay, estoy aquí muy, muy nervioso, chicos. Muy nervioso. Muy nervioso. Sí, se nota en la voz, ¿eh? ¿Yo digo? Así es que... Cómete un pollo. Tengo atorado... No, precisamente, tengo atorado un pollo que me comí hace un rato de los nervios. Uy, uy, uy. Uy, recuerda que no se coma, no se coma. No se come después de la boda. Antes de la boda, gato, quería decir. Ah, antes de la boda. Ah, es verdad. Es que estos estrés... Pero, chicos, voy a esperar. Bueno, ya llegó el padre. Estaba muy nervioso. A ver, ¿tú vas a ser el padre? Sí, claro que sí. Ok, ok, chico. Tú vas a ser el padre. Bueno, este, los espero ya, ¿ok? Son más que bienvenidos. Ok, y te quiero llevar tus regalitos para que se vea. Aquí está. Ya llegué de padrino. Uy, gracias, gracias. Nos vemos al rato. Ok, adiós. Pues ya vamos payaso, ¿no? Pero aquí está una... ¿Cómo se llama? Tikal. Ay, 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 ay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me espanté, gato, me espanté. Fueron, fueron... No lo sé, fueron altos cohetes. Hola, Tikal. Uy, uy. Uy, Marvin, nos dice algo esta Tikal, ¿eh? Que nos dice... Nos dice... Hola, bienvenidos a la bola... A la bola. ¡Ja, ja, ja! Me siento. Hola, bienvenidos a la bola de Sony y Ami. Para poder entrar a la boda, no solo hace falta su pase, sino que pusimos una regla. ¿Ah, caracas? Tienen que traerme cada quien 10 frutos, que nos servirán para ensalada de frutas. Todos amamos ese postre. Corran, que si no van a empezar la boda y se la perderán. Nota. Los dinosaurios se ven un poco gorditas. ¿Qué? ¿Gorditos, no? Sí, gorditos. Ok. Oh, bienvenido, ¿eh? Decía bienvenido. Oh. ¿Es verdad? Ok, ok. Pero entonces no podemos entrar, Mini Marvin. Nos vamos a perder la boda. Pero, gato, yo soy el padrecito. Yo no me la puedo perder. No lo podemos perder. Vamos a buscar esos... Dijo dinosaurios, ¿eh? Curioso. Tiene como que un mensaje encriptado, amigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Busca dinosaurios, Mini Marvin. ¿Dinosaurios? Eh, sí, tenemos que buscar dinosaurios. Pero espérate, Mini Marvin. ¿Los dinosaurios serán reales? Porque si no, necesito una espada. ¿Le das una espada? Ah, yo tengo una espada. Tiene mi goma. Muy bien, Mini Marvin. Siempre. El padrecito siempre debe tener, pues, su seguridad, ¿eh? Obviamente. Mira, acá hay alienos. Yo estoy seguro por todos lados. ¿Estás asegurado, Mini Marvin? Porque yo luego me equivoco. Los veo, Mini Marvin. Los estoy... ¡Son velociraptors! ¡Ahí están, gato! ¡Vamos, dale! ¡Cuidado, son agresivos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mini Marvin! ¡Corre mucho, corre mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre buen, corre buen gato! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Y por qué a mí me das una espada y tú tienes una de esas? ¡Dale, dale, Mini Marvin! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ufas! Pues yo ya tengo mis diez, Mini Marvin. ¡Ay, nos vemos! ¡Gato! ¡Gato! ¡No, gato! ¡Pero ya no hay! ¿Ya no hay? ¡No! ¡Uy, uy, uy, Mini Marvin! Creo que nos quedó... ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí está! Voy por el, voy por el gato. Mini Marvin, yo tengo poca vida, ¿eh? Yo no puedo ir. ¡Uy! ¡Cuidado, dale, dale, dale! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Oh, wow, wow! ¡Eres buen arco! Sí, obvio, obvio. Vamos, vamos, gato. Está muy bonito por donde va a ser la boda de Amy y Sonic, ¿eh? Parece como medieval. Uy, cuando te cases con Flosita 10 aquí, ¿vas a hacer tu boda? Eh, pues sí, en algún momento, tal vez, sí. ¡Ah, caracas! Vamos a ver... Ah, que no me gustaría medieval, ¿eh? ¡Ay, me comí el liste! ¡No! ¡No! ¿Por qué te lo comí? ¡Pero no me comí uno! ¡Me lo ocupas, sí, es para el pase! ¡Pero no me fue uno! ¡Tanquilo! Yo, yo, mira, gracias, ahora pueden pasar. ¡Uh, me dio mi pase! ¡Entrada para la boda! ¿Y cómo se los doy? Este, pues, es que te lo comiste minimalmente. Disculpe, señorita, pero si no pasa, él, este, pues, no va a haber boda. Es que yo soy el padrecito, ¿cómo le digo? Es el padrecito. Yo los voy a cazar. ¡Es que está bien sonso! ¡Se lo comió! ¡Ah, mira! Que ya pases, dice. ¡Oh, gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Ufas, ufas! ¡Ufas! ¡Uy, qué bonito! ¡Cuéntate, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Wow! Mira, pues, yo quiero una boda así, ¿eh? Igualita. ¡Eh! Oigan, estaba nervioso, pensé que no iban a llegar. ¡Lo siento! Es que pusieron una regla, ve, ahí está mi pase. ¿Cuál regla? No lo sé, tu amiga. ¡Ay! Ese es mi pase. Sí, 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 lo siento. Algo que hizo mi esposa, por seguridad. ¡Ah, ok, sí! Somos guerreros, ¿eh? Bueno, mi futura esposa, ¿no? Sí. Porque todavía no me caso. Porque puede arruinarse tu boda en algo, ¿eh? ¡Ay, no, no, no me digas eso, gato! Me pongo nervioso. Tranquilo, tranquilo, tú te casarás hoy, Sonic. Ok, es tu multiverso donde te casas. Yo me voy adelantando, yo me adelanto, ¿eh? Así que yo te venco. Sí, padrecito, por favor. Por yo espero. Échame la bendita, padrecito, por favor. Se la he hecho acá, se la he hecho acá. ¿La bendición? Se la he hecho acá, ok. ¿Acá? Sí, sí, sí. Bienvenidos a la boda. Ok, entonces yo hago sonar las campanas, ¿eh? A ver si ya llegas a novia. Pim, 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 pim. Campana sonando. Plim, 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 plim. Ahí viene, ahí viene. ¡Ey, me, 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 me! Apúrate, apúrate. Pensé que no llegaba. Se me atrasó el maquillaje. ¿Se atrasó el maquillaje? Ah, el peinado, ¿eh? A ver, a ver, tu cara. ¿Qué no? ¿Te ves? Oh, te ves muy bien, ¿eh? Creo que sí, te vas a casar hoy. Ven, está preparadísimo. ¿Y tu papá? No, no. No, no. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gatosaurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. Igualmente recuerda que si no estás suscrito, suscríbete dándole clic y sé parte de estos gatosaurios. Y ya si eres un gatosaurio, recuerda activar las notificaciones para que seas el primerito en poner tu comentario y estés recibiendo tu corazoncito. Así que bueno, te voy a contar los 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. También recuerda que si quieres un saludo, tienes mis redes sociales acá abajo en la descripción. Y activa el código GATUINO10 en la tienda de Fortnite. Bueno, yo te llevo, yo te llevo, tranquila. Hoy se casan, yo vine a ver una boda y va a haber una boda. Bienvenidos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bienvenidos. Dejen prender el micro. ¿Ya, ya me escuchan? Wow, 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 ya, ya, excelente. ¿Listos? Perfecto. Bienvenidos a la boda de Sonic y Amy. Claro que sí. Le voy a echar la bendición aquí al Sonic. Ven pa' acá, hijo mío. Ven pa' acá, hijo mío. Aquí tenemos el padre del Sonic, de la madre del Sonic y del espíritu del Sonic. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, padrecito. ¿Ya pasó con la novia o van a iniciar la boda sin la novia? No, que pase la novia. Pasemos, vamos a Amy. ¿Y mi bendición quién me la echa? Ahí el padrecito. Pim, pom, pim, pam. Pim, pom, pim, pam. Pim, 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 pim. Un tun. Sonic, le entrego la mano de Amy. Cuídala, protégela. Y ya. No sé qué más dicen los padres. Lo siento, no soy tu papá. Besuquela. Besuquela. Gracias, gracias. No, no. Yo si fuera tu padre, no deje. Bueno, ya son esposos. Gracias, 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 gracias. Se regató. Estás muy hermosa hoy, querida. Gracias, tú también. ¿Te queda? Pacherito ese bigote, eh. Gracias, gracias. Uy, uy, ya cásenos, padre. Ya me quiero ir. La luna de miel. Ok, ok. ¿Eh? Bienvenidos. ¿Qué atrevido? Bienvenidos y bienvenidas a la boda. Ah, hoy vamos a cazar a Amy y a Sonic como esposos. Padrecito. Yo los voy a esposar, Andy. ¿Me puedo poner acá enfrente porque no lo veo por la planta? Sí, claro. Pásenle, pásenle. Ah, yo también, ¿no? Yo también. Con permiso. Sí. ¿Qué es? Cada... Ahora cada uno le va a decir... Amigos. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Están escuchando eso? ¿Qué? ¿Se escuchan explosiones afuera? ¿Esa cosa que está sonando? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi boda? No puede ser. Alguien está llegando aquí. Oh, no. ¿Y no se casarán? ¿What? No, no, no. No. No puede ser. Amigo, Amy y Sonic llegaron sus archienemigos a detener su boda. No, no. No puede ser. Es metasonic y doctor Eggman. Ah, ah, cuidado. Cuidado. Está atacando. Ah, viene por mí. Vale, qué niño. Ayúdenme a entregarse. Cuidado. Necesitamos su ayuda. Amigos, amigos. Viene Marvin, viene Marvin. Venga, conmigo. Venga, conmigo. Mi futura mujer. Dele, dele. Dele a ese. Yo le doy, yo le doy. Viene. Necesito un arma más poderosa que una pistola. No, Sonic. ¡Ah, no! ¡No, Sonic! ¡Sí, me mato! ¡Viene Marvin! ¡Viene Marvin! ¡Viene Marvin! ¡Viene Marvin todos! Necesitamos armas. ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Por aquí atrás! ¡Por aquí atrás! ¡Agárren armas! ¡Agárren armas! ¡Se ha escuchado! No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto en mi mamá? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí, mini Marvin? Aquí, ahí va. ¡Es grande aquí! ¡Agárren, agárren, agárren! ¡Y ataquen! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue uno! ¡Me sigue uno! ¡Allí de mes! ¡Tranquilo, Sonic! ¡Salvaremos tu boda! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado, mini Marvin! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Al grandote! ¡Exterminado uno! ¡Al grandote! ¡Al grandote! ¡Oh, bien, bien, bien! ¿Qué hay otro? ¿Ese quién es? ¡Allí está otro! ¡Ataquemos a ese! ¡No! ¡No! ¡Les destruyeron su bodita! ¡No! ¡Aún nos podemos casar, ¿no, padre? ¡Padrecito! ¡Amigos, ha de ser! ¡Acá, acá! ¡Ay, me dejaron solito! ¡Mini Marvin destrozaron toda la boda! ¿Qué procede? ¡No! ¡Su ven y no me funcionó, padrecito! ¡No, espérense, espérense! ¡Si todavía hay iglesia, todavía se pueden casar! ¡Oh! ¡No se rompió el cartel, así que todavía hay boda! ¡Todavía hay boda! ¿Traen los anillos? ¡Padre no! ¿Los anillos? ¡Tenías que traer los anillos! ¡Tú los tenías, tú los tenías! ¡No, yo no! ¡Yo no los tengo, gato! ¡Sí, sí! ¡Ahí los tienes, mini Marvin! ¡Haz unos! ¡Ah, sí! ¡Aquí los tengo! Bueno, yo mientras vengan para acá, prepárense para la boda Vamos a ver qué nos dicen los invitados Mientras el padrecito Marvin tiene los anillos A ver, ¿qué nos dice el quién? El tiles, a ver, nos dice el tiles Sonic es el mejor Dice, super, después tenemos una gran fiesta ¡Oh! ¿Viste? Te desean todo lo mejor No se arruinó mi boda, lo bueno Shadow dice, siempre supe que iban a terminar juntos Uy, 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 uy Todos sus amigos sabían ¿Ya estás preparadísimo? ¡Ranudamos la boda! No soy payaso para estar alentando esta boda ¡Ranudamos la boda! Ok, listo ¡Apúrense, padre! Estamos aquí presentes para que ya no pase nada más No lloren, no lloren Pónganse felices en su boda Dile algo a tu novia A tu novia, a tu novia, esposa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Perdón, me saqué los bocos ¿O qué? Pero casi me los embarras en la cara ¿Qué? ¿Qué? ¡Esperen, esperen! Perdón, perdóname Ya, ya puede comenzar Sonic A decirle algunas palabras a su futura esposa Eh, Amy Eh... Dime Estoy muy feliz de este día Este es el futuro día de mis siguientes días Te amo ¡Ay, que me desmayo! Amy Amy Señorita Amy No se desmaye Dígale algo bonito a su futuro esposo Esposo mío Te amaré toda la vida Te seguiré a donde vayas A todos los multiversos ¿Ya? ¿Algo más? Ok No, nada más está bien Dele los anillos Dele los anillos Aquí tienes un anillo Aquí tienes un anillo Ahora pónganselo Usa el novio y usa la novia A ver Y felicidades Que ven la pastel Vamos a bailar Es el mejor día de mi vida ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Ya son novios! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vámonos! ¡Vámonos de luna de miel! ¡Punchis, punchis! ¡Punchis! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver qué sobrevivió del banquete! Ahí nos dejamos ¡Vámonos, querida! ¡De luna de miel! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Y el banquete! ¡Adiós! ¡Es el luna de miel a dos! ¡Ahí es el banquete! ¡Y no te pagaron, Marvin! ¡Pícale, pícale! ¡No! ¡Pícale, pícale! ¡Eh! ¡No se escapará! ¡Ya nos pasamos! ¡Se estrelló! ¡Ah! Como siempre al final de los videos tenemos los saluditos Si tú quieres un saludo es muy fácil Solo baja acá abajo en la descripción Dale click donde dice pide tu saludo Donde está mi Instagram Sígueme en Instagram Y con eso estarás recibiendo tu saludito Obviamente mándame un mensaje con tu nombre Porque si no, no voy a saber a quién saludar Pero bueno, con esos sencillos pasos estarás recibiendo un saludito Y los saludos del día de hoy serían para Bruno Así que Bruno, un saludito, un abrazo de parte de ser gato Claro que sí Igualmente tenemos un saludito para Dylan Eduardo Así que Dylan Eduardo Que ayer fue su cumpleaños No sé cuándo fue tu cumpleaños Pero feliz cumpleaños, Dylan Y por último tendríamos un saludito para David Pérez Así que David Pérez, un saludito y un abrazo de parte de ser gato Espero que se laven las manitas con agua y con jabón Recuerden hacerle caso a sus padres Y nos vemos a un siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!